¡Suscríbete al canal! Y tenemos los temas que te vamos a adelantar ahora, que te vamos a mostrar y que luego estaremos debatiendo. Dale. En donde los ciudadanos se dirigen, hacen sus reclamos y a su vez nosotros intervenimos mediando entre las empresas para que el consumidor reciba el producto. Además, en un momento de película veremos una escena de amor y otras drogas, una comedia romántica que cuenta la historia de una pareja que enfrentan todo, enfermedades e inseguridades, gracias al cariño y la pasión. ¿Por qué no? Y sal con una sexy, móvil, exporrista de Alabama que quiera discutir proyecciones de mercado y técnicas de venta. O con una sexy administradora que le guste hacer galletas y acariciarte mientras discuten los males de la genética. O solo, no sé, con una persona normal que tenga energía y le guste hacer cosas y divertirse. Pero yo te quiero a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Quieres enseñarme que eres responsable? ¿Tratas de aferrarte a algo por primera vez en tu maldita vida? Pero te das cuenta de que no eres mejor persona por tu compasión a la enferma, ¿verdad? Y escucharemos una frase del músico Peteco Carabajal. Un sueño revolucionario no es a lo mejor cambiar un gobierno, ni agarrar las armas, ni cambiar a lo mejor un sistema o nada. Son cosas que vienen desde hace mucho tiempo y que son cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad y con desear la igualdad, simplemente. Que es difícil que ocurra. Opina en nuestras redes. Facebook, Abriendo el Juego. Twitter, arroba Abriendo Juego TV. Abriendo el Juego. Ahora, por Canal 10. Así es, estamos en vivo, 21 a 02. Estamos en vivo ahí compartiendo la mesa, compartiendo la sobremesa, compartiendo este rato con la familia, este rato de charla, donde vamos a tener distintos disparadores que nos van a servir para ir guiando los debates y queremos que ustedes también opinen. Así que ya saben, las redes sociales están abiertas. En Twitter, arroba Abriendo Juego TV. En Facebook somos Abriendo el Juego. Ahí nos buscan, ponen me gusta, nos empiezan a seguir y empiezan a comentar. Voy a presentar al panel, al panel que tenemos para esta noche. Hoy, compuesto por Manolo Lafuente, María Machelo de este lado. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Polen y yo. Sí, es verdad. Como me dijiste vos antes. Es verdad, la alergia, el polen y todo hace que las gargantas y el sistema respiratorio no anden muy bien. Pero la vamos a llevar bien. Ojalá. La vamos a llevar bien entonces con Manolo. De este lado tengo el panel 2.0, se podría decir, ¿no? Desde la cuestión, Rack y Audicio, Mili Felicia, Tincho Muñoz Beni. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después te mando un Twitter, saludos por ahí. Está, claro que sí. Ya podés ser 3.0. Claro, también podés ser 3.0. Y ya estamos publicando en las redes. Sobre todo por el pañuelo de Muñoz Beni. Sí, bueno, igual ese 0.0 me parece que... Mención aparte para el pañuelo. Bueno, tenemos a los invitados, como cada noche tenemos invitados especiales que también tienen mucho que ver con los temas que vamos a ir tratando. Recién veíamos los adelantos, ya vamos a ir con el primer informe de la noche. Al primero que vamos a presentar es al periodista de La Voz del Interior, Walter Giannoni. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Este sería la zona del sub-60? No, no sé, igual está tirando muy alto me parece Giannoni. Ah, sí. No, por las dudas, digo. Un poco más abajo. Digamos en el sub-55. Siempre es mejor pasarse un poquito. Así es. Walter Escabino, vocal de Mercé, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por venir, ¿eh? Y Horacio Viqueira, bueno, nuevamente lo tenemos aquí al abogado. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Cumplimos con esto de lo hemos molestado y lo vamos a volver a molestar y lo hemos llamado nuevamente. Muchas gracias. Así es. Vamos a arrancar con el primer informe de la noche. Tiene que ver con los consumidores. Estamos desamparados como consumidores. Todos somos consumidores de absolutamente todo. Servicios, productos, bienes. Y existen leyes que nos amparan, pero parece que por artimaña de quien comercia, de quien vende, o quien está del otro lado, terminamos en algún punto perdiendo o creyendo la mayoría de las veces que perdemos, ¿no? Vamos a ver el informe que preparó la producción y luego abrimos el juego. Dale. ¿Crees que te están cobrando algo que no corresponde o tenés problemas con el servicio de telefonía? Vamos a hablar sobre el daño punitivo en la telefonía celular. Contanos de qué se trata. Bueno, quiero contarles acerca de un nuevo fallo que apareció en los tribunales cordobeses y que condena a la empresa de telefonía celular personal, que pertenece al grupo Telecom, a pagar 200 mil pesos en concepto de daño punitivo por haber sobrefacturado llamadas a un usuario y por no haberle dado información clara y detallada cuando se lo pidieron. ¿Tenés problemas con tu autoplan o compraste un producto y nadie se hace cargo de la garantía? Desde los planes de ahorro tradicionales que comercializan las terminales hasta las más variadas contrataciones, créditos varios, créditos prendarios, compra-venta de contado, cada una tiene una serie de requisitos los cuales conllevan determinados riesgos que deben ser informados acabadamente a los usuarios, a los fines y a la hora de realizar estas contrataciones. ¿Tenés dificultades para dar de baja un servicio o te engañaron en alguna publicidad? El daño punitivo es una multa resarcitoria, es una sanción civil que la pone el juez y que va a manos del consumidor por haber incurrido las empresas en maniobras desleales o en hechos ilícitos, es decir, se enriquecen a costa del consumidor. Te atropellan, te abuso. Por eso las empresas todo el tiempo, por eso los consumidores tienen que saber que no están solos, que están protegidos, que existen asociaciones con gente capacitada o entes públicos como Defensa del Consumidor de la provincia o de la municipalidad donde pueden ir a asesorarse gratuitamente y que van a ser muy bien atendidos por gente capacitada. Usuarios y Consumidores Unidos es una organización no gubernamental dedicada a la protección del consumidor y preparada para brindarte una defensa legal y técnica frente a los problemas que las empresas generan a los usuarios. Bien, ahí lo veíamos, ¿no? El título decía Consumidores indefensos entre signos de pregunta. En realidad tenemos leyes que nos defienden, lo que pasa que o no las conocemos o no las aplicamos o no se aplican en realidad. ¿Mili? Hay una cuestión que tiene que ver obviamente con el derecho ciudadano de cuando compras un servicio o un objeto de fijarte que te venden antes de pagarlo, de fijarte que firmás. Esa es una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Después están todos estos vericultos que tienen las empresas que siempre los que terminan en Defensa del Consumidor, bueno, les mienten, les hacen alguna artimaña. Hay dos factores importantes. Primero que no solamente, bueno, los servicios y los productos son los que generan Defensa del Consumidor. También puede ser un maltrato o una cuestión que la empresa tenga con la persona de persona persona, hay un montón de entidades que pueden ayudarnos, si hay tantas es porque hay muchos casos, pero la cantidad, el otro día escuchaba, no me acuerdo bien la cifra, pero es muy poca la cantidad de personas que hacen las denuncias en comparación a las personas que tienen problemas con diferentes empresas. En su mayoría llegan, creo que en un 85% llegan los consumidores a tener la razón, o sea que eso nos invita a que hagamos la denuncia. Y después hay otra parte que es el 2.0, que son las redes sociales que funcionan muy bien para Defensa del Consumidor, sobre todo en lo que son servicios y productos. Uno puede, bueno, todas las empresas tienen cuentas en diferentes redes sociales, Twitter funciona bien, Facebook funciona bien, en general responden rápido, mucho más rápido que todo el trayecto. Sí, ante el escrache, digamos, lo primero que hacen es tratar de resolver. Se podría considerar claro como un escrache, pero bueno, es un... Sí, es un medio más, no, es un camino más, está igual. Una forma más de... Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con servicios, me imagino que deben ser muchísimos los reclamos y cada vez más, digo, ¿no? Puntualmente, Walter, como vocal del ERCEP, vos justamente aparte estás en la parte de consumidores y que recibe toda esta cuestión. Mira, resumiendo, yo creo que Argentina y Córdoba en particular, cuestión legislativa, estamos muy bien, es decir, esto tiene su origen a partir del año 94, la reforma de la constitución, allí se instauró el artículo 42 de la constitución, que habla con mucha claridad que los usuarios y los consumidores tenemos derechos a defender nuestro interés económico y que es el Estado quien debe garantizar el control de los monopolios naturales y no naturales. Entonces, en los servicios públicos, que básicamente los usuarios perdemos el derecho clientelar porque no podemos optar, le compro el agua a fulano o a mengano o la energía a una u otra empresa o el gas, estamos inmersos, somos usuarios cautivos y al perder el derecho clientelar estamos ante un monopolio. Y si es allí el Estado quien no garantice este equilibrio que debe existir entre el más débil de la cadena, que es el usuario, y el poder de la empresa prestadora, estamos en problemas. Respecto a la relación de consumo, tiene que ver con lo que ha hablado aquí la señorita, yo creo que tenemos muchas leyes pero falla el poder administrativo. Es decir, nosotros a partir del año 94 también se dictó la ley de defensa del consumidor que fue modificada en 2008, en 2006, perdón, y que tiene un abanico muy importante para cubrir y defender al usuario. En el caso de Córdoba tenemos la ley llamada Cártel Ciudadano, la ley 8835, que también nos da muchos derechos a los usuarios y a los consumidores. Pero los órganos que deben garantizar la aplicación de esta ley y fundamentalmente la difusión de los derechos... Claro, o sea, es controlar e informar. Son los órganos estatales, porque ninguna asociación de las que podamos pertenecer nosotros, todo esto es a capa y a espada, con esfuerzo propio, con dinero en nuestros bolsillos, pero es el Estado y esos órganos quienes deben reclamar mayor presupuesto y hacer permanentemente publicidad de estos derechos, porque mal puede un ciudadano ejercer un derecho que no lo conoce. Absolutamente, sí, sí. Y eso escapa a la posibilidad del punto de vista logístico que podemos tener las asociaciones de consumidores, hacemos lo que podemos dentro de este esquema. María Teresa. Sí, yo creo que nosotros desconocemos bastante las leyes y también nos es difícil, en caso de que las conozcamos, acceder, porque a veces hay tanto gasto en tiempo y en abogados y uno lo necesita, que uno más bien renuncia. Conozco algunos testimonios, por ejemplo, de una persona de mi familia que perdió el colectivo, porque el colectivo salió antes, suponete un colectivo de larga distancia a misiones, mil pesos el pasaje, ya estaba reservado, llega cinco minutos antes de la partida, cinco minutos es poco, pero de todas maneras a tiempo. El colectivo había salido diez minutos antes. Un año, un año le fue para que le devolvieran el pasaje y por suerte había otras personas que le había pasado lo mismo. Bueno, yo no sé si me hubiera pasado a mí si yo no hubiera renunciado a eso ante la cantidad de trámites que tuvo que hacer. Sí, sí, la cuestión burocrática. Claro, hay que, o sea, que es difícil, no conocemos las leyes y por otro lado, nos es difícil hacerlas aplicar. Pienso que eso nos está pasando un poco. Horacio, como abogado y además, bueno, defensor en muchísimas de estas causas también, digo, ¿cuál es la cuestión? ¿La empresa se abusa porque sabe que el ciudadano no va a ir a reclamar? Digo, ¿y si pasa, pasa? ¿Ha cambiado eso? ¿Ahora el ciudadano está más empoderado a la hora de ir a reclamar? Bueno, cuando uno habla de empresa, digamos, hay un margen muy general de la empresa, de servicios públicos, que tal vez sean las más importantes, que han tenido tanta repercusión mediática en este momento. Gas, electricidad, agua, transporte, son aparte, digamos, las que tienen mayor incidencia, lamentablemente, en este momento también en lo que puede ser el gasto de las familias. Después hay una amplísima diversidad, donde hay algunas que son muy poderosas. Se hablaba recién de los monopolios, o sea, hay empresas muy fuertes en distintos ámbitos de la economía y de vía cotidiana de las personas. La telefonía, los bancos. Entonces, ¿qué ocurre? Por una parte está el desconocimiento, pero también está esta cuestión de que si el banco me cobró de más a un pequeño monto, una comisión, por ejemplo, o algo que no correspondía, y bueno, lo dejo pasar porque me va a llevar más tiempo a reclamarlo. Ahora, me parece que ahí hay desconocimiento, porque la sanción que tiene que haber, y si los ciudadanos ejerciéramos más plenamente estos derechos, las sanciones de las empresas son muy fuertes. Recién creo que en la nota se mencionaba un caso particular, a veces por algunas infracciones a la ley, la sanción que en definitiva pone el Poder Judicial es importante. Pero me parece que en esto el rol, lo decía recién Walter, el rol del Estado es fundamental. Entonces, cuando el Estado, de alguna manera, juega un rol en favor de las mayorías, o en este caso de los usuarios, de los consumidores, es una cosa cuando juega en favor de las empresas con una visión, digamos, más pro mercado, las cosas cambian brutalmente. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, a unos ministros que en términos, digamos, de análisis, por ejemplo, en materia de servicios públicos, hablan de la oferta, de la demanda, del mercado, sin respetar inclusive lo que es el propio léxico de la ley, que habla de usuarios. Es decir, no es el demandante del servicio, es el usuario del servicio a quien el ministro debe proteger, por ejemplo. Entonces, estas cosas, a veces hay miradas, digamos, economicistas, donde, bueno, le dejemos que haya mayor discrecionalidad por parte de las empresas para que haya más inversiones. Es decir, hay una visión que, por supuesto, no compartimos. Y creemos que una sociedad democrática, tenemos que tener los derechos de los ciudadanos, los ciudadanos tienen que estar formados, tienen que tener estas organizaciones, la cual Walter es una de las tantas que hay en Argentina, pero que efectivamente también son muy débiles frente a un sector empresarial muy concentrado, muy fuerte, que impone condiciones. Claro. Ahora, digo, si los controles se realizaran fehacientemente, y bien como se debería ser, digo, no necesitaríamos tal vez todo el otro canal, ¿no? El canal de la protesta, oye, o tener que llegar a la protesta. Ese es un punto central. Yo creo que hay un tremendo vacío en lo que son los controles. O sea, la gente en este momento, por ejemplo, en las tarifas eléctricas, te llega con facturas y dices, bueno, yo no consumí esto, no sé qué pasa con mi medidor. Entonces, no hay una estructura de control de parte del Estado sistemática, no ante la denuncia. Tenía que haber, decir, bueno, mensualmente hay un programa de control, por ejemplo, de medidores, de mediciones, de distinto tipo, con distintas empresas, que me parece que si existe debe ser una pura formalidad. Yo creo que ni existe, siquiera. No, no, para aclarar lo que dice él, las estructuras existen, pero no tienen presupuesto, no se destina presupuesto para hacer estos controles que él plantea. Y el problema es que, es decir, sirven únicamente para atender la cantidad de reclamos. Acá lo que hay que evitar es que se generen los reclamos. Claro, y llegar antes. Difundiendo y demás, es como en la salud. ¿Walter? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. En este momento justo, estoy haciendo dos reclamos personales contra una gran tienda de departamentos y también con una empresa petrolera, digamos. Y digo que hay un poco de todo. Bueno, está lo que dice Walter, lo que dice Horacio, sobre el tema de los servicios públicos. Vos sabés que el número uno en materia de reclamos es la telefonía celular. Sí. Acá y en el mundo. Sí, sí. Bueno, tenemos casos como los de ayer que siguieron los casos. Realmente que acá funcionan un poquito menos los teléfonos en el mundo, pero eso pasa. Ahora, me parece también que hay una enorme desproporción entre la situación de las empresas y la del usuario. ¿Por qué? Me dedico al problema empresario, por eso lo digo con algún fundamento. Las empresas están muy profesionalizadas en lo que es la atención del usuario. Y el usuario, ¿no? El usuario somos todos que vamos y compramos algo en la más absoluta desprotección. Entonces, hoy la mayoría de las empresas tienen departamentos de atención al cliente. Y por lo tanto, atrás tienen abogados, contadores, especialistas. Y el usuario, ¿no? Los usuarios somos unos salames que vamos. Tenemos un bolsillo, pagamos y después cuando nos llegamos a casa, nos encontramos con que algo puede estar funcionando mal. Ahora, también, por eso digo hoy un poco de todo, también hay algo en materia del usuario que a mí me parece un poco controvertido o difícil de analizar. Por ejemplo, punto uno, todos los usuarios consumimos muy poquito y la factura nos llega muy alta. Es como una costumbre también que tenemos como usuario, ¿no? El calefactor estuvo pagado dos meses, estuvo pagado, lo prendí media hora y me llegó una... Y a veces no es así, ¿no? Y vale el llore. Vale el llore. En esta economía vale el llore. Y también me parece que los usuarios no conocemos cómo funcionan algunas cosas. Voy a poner un ejemplo. Transporte aéreo. Sí. Transporte aéreo. Cuando se atrasa el avión, todos lloramos. Si leemos el contrato, dice que por razones climáticas te pueden traer al otro día, te pueden mandar en ómnibus, te pueden devolver el pasaje. Ahí está todo en el contrato que vos firmas tácitamente cuando compras un pasaje. Al adquirir el pasaje. Pero como primera cosa, lo que quiero decir es, las empresas están muy profesionalizadas y los usuarios no. ¿Vaxi? No, con lo que decía, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la defensa del consumidor, digo, me parece que el nivel de profesionalización de las empresas lleva también a esto de él, echa la ley, echa la trampa. No por casualidad hay abogados y hay contadores detrás de todo esto. Por ejemplo, un caso puntual, y teniendo en cuenta de que lo que se tarda en esto, a vos te ha pasado también, digo, la empresa, no sé si hacer la denuncia o no, hay una empresa que va al sur de la provincia, que hace 10 años que tiene un mal funcionamiento de transporte colectivo, los colectivos se prenden fuego. O sea, y la gente... Literal. Literal, se prenden fuego literal. O sea, vos pasás, vas por la ruta y se prenden fuego del colectivo, o sea, y hace más de 10 años que se hace reclamos y no pasa nada. Digo, hay una falencia que más allá de que hoy exista, el mundo 2.0, por ejemplo, otro caso puntual, un amigo compró una tablet mediante internet y ahora está hace 3 meses en lo que es defensa del consumidor sin que le den pelota. O sea, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, volviendo también quizás a lo que yo, en cierta forma, decía que no estaba de acuerdo la semana pasada con Piña de lo que tiene que ver con el ser argentino, digo, pero está esa cosa de él, echa la ley, echa la trampa, y mientras puedan garcarte, si se quiere va a pasar. Y lo otro también que tiene que ver con la otra cuestión o el otro lado, digo, hay una especie de contrato implícito entre el usuario y la empresa cuando, por ejemplo, vos al contratar un servicio de internet, se te está por vencer ese contrato, ¿no?, que tenía determinado precio, va a aumentar y automáticamente vos sabés que llamás y por eso le doy a llamar y decir, no, mira, quiero darlo de baja, te bajan el precio, o sea, me estás tomando el pelo y yo sé que, o sea, soy un gil porque estoy pagando es más y vos solamente por decirte que voy a dar de baja el servicio, me bajás el precio y me seguís brindando el servicio que ya tenía. Tenemos un problema muy serio, que hay tres servicios públicos que están sueltos y que se deberían declarar servicios esenciales con una fuerte regulación y acá está el rol de los entes reguladores también. Si los entes reguladores son cooptados, si no tienen independencia funcional y económica para controlar e independencia política, están de adorno. Entonces, ¿qué es necesario? El servicio bancario. Es una locura que nos perdamos una hora para hacer una extracción. Es una locura. Todos estamos bancarizados, desde el más pobre que recibe un plan, al más rico, a los asalariados, a los jubilados. El Internet. Ustedes se imaginan lo que sería hoy el mundo sin Internet. Debe ser declarado servicio público esencial, con una fuerte regulación y con un régimen sancionatorio aplicable. No como en su momento, por ejemplo, Abos Cordobersa tenía multa por no instalar medidores de 200 mil pesos y la instalación de medidores salía 2 millones de pesos. Entonces, ¿le convenía pagar las multas? Tiene que haber un régimen sancionatorio fuerte y verdaderamente aplicable y un ente regulador que esté en cada uno de estos aspectos, ya sea en esto, en obras sociales, en seguro. Sí, sí, sí. Con mucha firmeza y con independencia funcional y política. O sea que es una decisión política, tal cual. Es lo que planteas ahí. Es una decisión política netamente la de empezar a defender al consumidor como debe ser. Fíjense que en los países históricamente de culturas más liberales, Inglaterra, Estados Unidos, la regulación es fuertísima. Sí. Sí, sí, sí. De todas maneras, no va a haber una cuestión del ciudadano que nos quedamos mucho en la queja, que decimos, sí, hay un montón de denuncias, la gente, no sé, en telefonía, en transporte, hace la queja, realmente hace la queja, oficializa la queja, va a defensa del consumidor, llama por teléfono, lo hace. Empieza a correr otra cuestión de actitud que es el tema de la vergüenza ante el reclamo, de bueno, ¿para qué me voy a...? Si es un derecho. Sí, pero existe eso de ¿para qué me voy a levantar o voy a llevar a cabo una acción si después en definitiva no pasa nada? Estamos desconfiando no solo de la empresa, sino supuestamente del ente que va a regular la empresa. O sea, la desconfianza es infinita, terminamos sin hacer nada. Pero la verdad que la falta de capacidad de acción, que menciona Walter, es cierta, porque a veces vos te quejas de una empresa y la empresa misma cínicamente te dice vaya y plantearle el caso a Hercep. Cuando vos sabés que plantearle el caso a Hercep queda ahí porque toman nota y no tienen capacidad de acción. Sí, sí, sí. Así que es también eso, ¿no? Hay dos cosas. Por un lado, lo que vos decías es la anarquía que sucede, comúnmente van en internet, que cada vez más crece lo que es el comercio electrónico y todo lo que son las leyes de defensa del consumidor rigen dentro de lo que es el comercio electrónico. Y, por ejemplo, algo principal, los 10 días de devolución rigen, por ejemplo, cada vez más gente compra indumentaria y uno compra y no sabe cómo le va a quedar, por ejemplo, una remera, unas zapatillas y tienen que, o sea, si reclaman, tienen que hacer cargo la empresa de la devolución sin eso estar a... Yo devuelvo el producto, ¿la empresa debe devolverme el dinero? ¿Es así, digo, en esos primeros 10 días? Y pagar, según la ley, el doctor sabrá mejor, pero es devolución total del reintegro y también se tiene que hacer cargo del envío, de todo lo que es el envío del producto. Claro. Y lo que pasa más que todo ahora con esto, se viene el fin de año, estas grandes días de venta como los hechos, promociones, en un día, en uno o dos días, venden más de lo que venden en tres o cuatro meses. Es increíble lo que se vende. Y muchas de las cosas no se cumplen, como por ejemplo hacen falsa publicidad, publicidad engañosa y la gente muchas veces se queda callado, como decían, se quedan callados y también por otro lado tienen que empezar a usar lo que son las redes sociales, que muchos los usan y ese ruido masivo hace que las empresas cuiden, cada vez se está cuidando más la imagen de marca. Claro. Y hacen muchas veces ese reclamo masivo que se devuelva los derechos y se hagan cumplir. Como por ejemplo, bueno, estábamos hablando antes de lo que es Tuquejasuma, esta página creada acá en Córdoba para los reclamos masivos que muchas veces lo que son los telefonias... Tuquejasuma.com es la página. Exactamente. Muchas veces uno dice, bueno, este problema me pasó a mí con un servicio o algo mínimo y cree que le pasó a uno y le está pasando en el mismo momento a muchas personas, uno hace el reclamo y ellos aunan todos los reclamos y hacen un reclamo en conjunto. Así hasta ahora llevan unos 10.000 reclamos solucionados. Manolo, te estaba cuidando la voz pero llegó tu momento. Bueno, haremos lo que se pueda. Sí. Hay una cosa que yo creo que antecede y comprende a todo lo que se habló hasta ahora, comprender no de entender sino de incluir. Yo siempre creí en lo que se cifra en el nombre y más en las voces de la calle que en las del diccionario. Si hay defensa es que hay un ataque. Sí. Hay defensor del pueblo, a mí me pensé que hace falta un delantero más que un defensor. En cuanto a los vocales son malas consonantes en el ERCEP. Contá, consumidor tiene más consonantes que vocales. Se dice usuario, se dice gente, no se dice pueblo. Se dice precio, no se dice valor. Todo eso son los valores que están en juego en todo lo que se ha hablado. Lo demás son formas de articular esos desfasajes terribles que hay y cómo nos imponen cosas a las cuales nos debiéramos oponer. No venga a tasarme el campo con ojo de forastero porque no es como aparenta, sino como yo lo siento, por ejemplo. Sí, me quedo con lo de para qué necesitamos un defensor, o sea, en algún punto alguien nos está atacando. Y no hablemos de delantero porque tampoco hay mucho perejito. Sí, vuelve Higuaíno ahí a la selección. Por eso te quería, justamente. Quería cerrarlo ahí. Bueno, nos vamos a ir al primer corte, nos vamos a ir al primer corte, ustedes pueden seguir opinando. Hay muchísimos casos, digo, a ver, hay tantos casos como usuarios. En absolutamente todos los aspectos y creo que todos somos los que en algún punto siempre nos sentimos estafados. Lo hablábamos ayer con la cuestión de los alquileres, lo hablamos hoy en lo que tiene que ver con los servicios, en lo que tiene que ver con los productos y en un montón de cosas. Así que en Twitter, arroba Abriendo Juego TV, ustedes pueden opinar. En Facebook, Abriendo el Juego, también pueden opinar ahí. Corte, muy chiquitito y ya volvemos con más. Estamos en vivo acá hasta las 10 de la noche. ¡Gracias!